Relación con el cero, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Ni por el niño mantenéis un contacto con el niño? No, no, no. Llamó el día de su cumpleaños, pero mandó llamar a su novia. ¿Hace cuánto no ve aquí? Desde el 5 de octubre de 2009. ¿Y no tiene intención, no? Ni él ni su familia. No, no, se ha visto claramente que ha estado aquí en España dos meses y algo cuando era visión, y ahora, y no. ¿Y ni Navidades ni Reyes, no? No, pero sí, él siempre colabora para que ninguno, los niños de Sanlúcar, le falte un regalo de Reyes. Pero su hijo ni le llama para preguntarle qué le traje, no, no. Eso sí. ¿Y con su hermanito tienes relación? No, menos todavía. ¿Y tampoco vais a hacer como para que los hermanos se lleven bien ni nada? No, yo ya hice todo lo que tenía que hacer y a mí me falló todo el mundo, así que ya se acabó. Pues muchas gracias, novia. Gracias a vosotros. Feliz año. Igualmente. Valeo, chao. Adiós.